Yeah, Frank X, Chaiska, en las estas producciones Yeah, yo no sueño con ser el primero Pero en mis canciones siempre yo me esmero Yo no necesito amor, solo dinero Pa' comprarme par de tragos, un par de cuero Yo no sueño con ser siempre el primero Pero en mis canciones yo me esmero Yo no necesito amor, solo dinero Pa' comprarme un par de tragos, un par de cuero Yeah, patadora, prendo a todas horas Yo no la enamoro, wey, a solas se enamoran Engañadora, tengo duro el cora Sigo en mis sueños, nadie me demora Porque aunque me toque en bocina Yo sigo al frente siempre Flow y oncina, pensando en alto pie Mendo la cima, quemando un fili con los pibes en la esquina Ni ninguna mina, me aleja de mis sueños En mi vida no se mete nadie, soy mi propio dueño Yo me empeño en enseñar que aunque seas pequeño Puedes aplastar, no hay diferencia Somos todo igual, pero conmigo no te compares No me hagas encabronar Mi cora voy a detonar cuando te veas Esos pollos y luego dicen hola como estas Le cruzo mirada y no me dicen na' La hacemos como ustedes quieras Camarada, no me importa nada Solo el dinero, mi vida y el juego Prendemos, fumamos y nos vemos Prendemos, fumamos y nos vemos Yo se Franky's que la chispa la tenemos Solo nos falta el mojero Yo no sueño con ser el primero Pero en mis canciones siempre, yo me enero Yo no necesito amor, solo dinero Pa' comprarme par de drag con un par de cuero Primero en el juego, primero en el game Haciendo par de temas, ustedes meta play Dímelo ya, es que siempre ríe en un café Y desarmando los mistakes Sin corona soy el rey Brillando hasta sin chase Y sin cubana, en el estudio hasta las 5 de la mañana Tu guacha me quiere en su cama No la trato como puta, la trato como dama Con los pibes metadama, Juana y marihuana El negrito de Argentina Ahora solo cojo puta fina Acelerando, sin gasolina Lo miro para abajo, enfocado en la cima Nos rapean, sin cocaína y sustancia Matamos con estilo fresco y letra en abundancia Generando mi ganancia Soñando esto, desde la infancia Sin ignorancia Tu letra pesta ya tan rancia Ya tan rancia Yo no sueño con ser el primero Pero en mis canciones siempre, yo me enero Yo no necesito amor, solo dinero Pa' comprarme par de drag con un par de cuero Buro 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 Gracias por ver el video.